Hola, mi nombre es Mory y vamos a estar haciendo unas decoraciones navideñas para árbol con palitos de paleta de mantecado Y estos son los siguientes materiales Palitos de paleta de mantecado Brillo Pega Hilo de lana Cualquier hilo que ustedes tengan en su casa Y pega caliente Lo que les sobra lo pueden cortar con las tijeras que es bastante fácil También pueden darle cualquier tipo de forma Sea una estrella, un lazo o lo que ustedes quieran hacer Ahora vamos a hacer con el hilo Vamos a hacerle dos nuditos Porque es lo que va a aguantar nuestra formita Lo que vayamos a poner en el árbol Así que ustedes pueden usar cualquier hilo que ustedes tengan en su casa Una vez ya lo tengamos listo Lo ponemos a la parte de atrás y le ponemos pega caliente Pueden usar una foto Si es que quieren poner fotos familiares y cositas así en el árbol Y pueden poner cualquier tipo de diseño que también tengan en sus hogares Y este es el resultado final de nuestras decoraciones de navideñas de árbol Así que esperen otros videitos cortitos así Que les voy a estar haciendo en esta temporada navideña Así que suscríbase en los que no están suscritos Denle like si les gustó Y nos vemos para la próxima Bye Bye